Esos tus ojitos lindos y hechiceros, mira que parecen dos luceros, esos tus ojitos lindos y hechiceros, mira que parecen dos luceros, mira que parecen... Papi, ¿esa canción la cantabas a mi mami? Si mi amor, ¿te gusta? Si, cuando yo sea una gran cantante te la voy a dedicar. De repente mi mami la escucha, ¿crees que vuelva? Mi amor, escúchame, yo puedo cambiar, nosotros te necesitábamos, nosotros podemos salir adelante. ¡Legente y yo te necesitamos, mi amor! Mamita, algún día va a volver. Mientras tanto, nosotros vamos a ir caminando y cantando juntos por la vida. Estrellita y papito, juntos, como una familia. Todo lo que tenía, era el uno al otro. Y lo que necesitaban era una oportunidad para pelear por sus sueños. Papá, ¿cuánto más vamos a esperar? No te preocupes, Estrella. Los próximos vamos a ser nosotros, ¿sí? Ok, sí, ya. Hasta aquí todo. Muchas gracias por su participación. ¡Feliz! A Feliz es de dos a seis. Son las cuatro todavía. ¡Maestro, no puede ser eso! ¡Estamos esperándose cinco horas! Estrella, Estrella, tranquila, por favor. No te pongas así. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Estrella, por favor. No te pongas así, mi amor. Mira, mañana puede ser que tengamos otro casting. ¿Tú crees, papi? Sí, mi amor. No te pongas así. A ver, una sonrisita. Una sonrisita para papá. Una sonrisita para este moro. ¡Eso es! Ellos nunca se rindieron y siguieron cantando con el corazón. Con ustedes, la única, la maravillosa, Estrellita y sus ojitos hechiceros. Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros, esos dos ojitos hechiceros. Una historia que nos enseña que el amor de familia lo supera a todo. Ojitos hechiceros, cantando con el corazón.